La propiedad que nos cedió el municipio está ubicada en Aníbal García, 1080. Es un chalecito con una cancha de bochas, techada, cerrada, que la vamos a desarmar para hacer un salón, un Zoom de eventos, para poder desarrollar infinidad de talleres que tenemos pedidos, como de gimnasia, actividades de baile, lo que se pueda hacer y que el vecino de Santa Genoveva lo requiera. Nos va a llevar un tiempito ponerla en condiciones, pero ya está, ya la tenemos, es un orgullo, gracias a la gestión y a la participación de Lili con todo lo que fue la parte de hacer el comodato, que fue la verdad que fue rapidísimo, no esperábamos todo tan rápido, pero estamos muy contentos y muy orgullosos de pertenecer a Santa Genoveva. Momentáneamente han ido a la asamblea que hicimos la semana pasada, pero como no está todavía habilitada para hacer talleres, calculamos que para el 2018, después de enero, ahí vamos a inaugurar con algunos talleres que ya tenemos pedidos, como de pintura, de costura, es decir, hay varias cosas en carpeta que vamos a llevar adelante cuando esté en condiciones completo el predio. Es un acto más dentro de lo que nosotros, de la política que viene desarrollando el Intendente en relación a regularizar todas las situaciones que existan dentro de la ciudad, dar un mayor marco de legalidad y colaborar con lo que son las comisiones vecinales. En este caso, en un barrio tan querido como es Santa Genoveva, que no tenía un lugar donde funcionar la comisión vecinal, que es una comisión vecinal muy activa, así que nos sentimos sumamente satisfechos que han entregado este inmueble que estaba desocupado y que ellos están poniendo en condiciones para funcionar. Tienen un permiso de uso de ocupación extenso y recién el Intendente estaba también hablando de ver la posibilidad de entregar definitivamente esta sede a la comisión vecinal que tiene una gran cantidad de vecinos, representa una gran cantidad de vecinos, es un barrio muy populoso de esta ciudad, es un barrio con mucha historia, así que es un acto en el que nos sentimos reconfortados, la verdad, de estar colaborando con esta comisión vecinal.